Hola a todos hoy haremos un versus de un lado con un tamaño de 70 metros, y el hijo del Godzilla más odiado por los fans Scylla Jr. del otro lado con un tamaño de 40 metros, y el titán más poderoso titán colosal, empecemos antes sus crimban seiden lelike, y un agradecimiento a Gary el fero, ahora empecemos con ataques con Scylla Jr. tiene el aliento atómico y puede escapar, y sus amigos humanos sigamos con titán colosal, puede sacar vapor sigamos con debilidades con Scylla Jr. no es tan resistente sigamos con titán colosal, es muy lento y su transformación no es eterna el combate será en Nueva York, titán colosal destruye la ciudad de Nueva York, pero aparece Scylla Jr. y Scylla lanza, y dando a titán colosal pero titán colosal lanza a Scylla Jr. y le pisa el pecho y emana vapor, pero Scylla Jr. lanza el aliento atómico, y dando a titán colosal y Scylla Jr. le pisa el pecho y le lanza el aliento atómico el ganador es Scylla Jr.